¿Qué es el proyecto DERFIS? Un proyecto que combina al derecho y a la fisioterapia. Así que cuando queráis, Mónica Muñoz, Mercedes Franco, adelante, el escenario es vuestro. Hola, buenos días. Mi nombre es Mónica Muñoz. Y, bueno, nuestro proyecto se llama DERFIS porque es la fusión de derecho y fisioterapia. Este proyecto, bueno, hemos puesto una presentación muy dinámica, así como muy divertida, desenfadada, porque nuestro proyecto lo que busca precisamente es eso, que el alumno haga un aprendizaje divertido, desenfadado, y quizá de asignaturas que a lo mejor tampoco le llaman tanto la atención. En mi caso, imparto una asignatura en tercero de fisioterapia, que es legislación de ontología y administración, que comparto con el profesor José Ángel Ajejas. Durante esta asignatura tengo que enseñar al alumno diferentes leyes y asociarlo con el profesor Ángel Ajejas en su parte de ética y de ontología de cómo debe actuar. Lo que me encuentro es que cada año que va pasando el alumno siente que el derecho no tiene nada que ver con él, que no le sirve absolutamente para nada, que es una pérdida de tiempo y que lo único que quieren aprender es a tocar al paciente y a curar a ese paciente. Entonces, me daba cuenta también a partir del repensamiento que hago con el profesor Mas Bonilla, que realmente hay que unificar los saberes y hay que integrarlos de alguna forma para que el alumno los tenga visibles y luego se hagan patentes el día de mañana cuando sean profesionales y que queden plasmados en su vida diaria. Entonces, veía que había una carencia muy grande al impartir la asignatura en cuanto a la parte jurídica. Entonces, me puse en contacto con la profesora Mónica Muñoz y le conté mi inquietud y la necesidad que veía de que el alumno viese en otro profesional el encuentro, la vocación hacia esa disciplina y que el alumno también pueda amar disciplinas diferentes a las suyas y saber que tiene que hacer un trabajo inter y multidisciplinar el día de mañana para sacar adelante a su paciente. Entonces, voy a dar la palabra a Mónica para que ella nos cuente su parte. Hola, buenos días. Ya me han presentado, doy clase de Derecho y dentro de ese grado hay una asignatura que se llama Derecho de Daños. En el Derecho de Daños tratamos todo tema de responsabilidad y dentro de la responsabilidad, evidentemente, nos encontramos con la responsabilidad de los profesionales. La asignatura es eminentemente práctica, se forman grupos y dentro de los grupos, pues siempre sale que yo quiero hacer la responsabilidad del personal sanitario. El personal sanitario, pues comprende mucho. Hay médicos, hay auxiliares, hay enfermería y también fisioterapeutas. Y cuando la profesora Mercedes me planteó su inquietud, digo, hombre, pues a mí también me podría interesar que los alumnos de Derecho conocieran cuál es la actividad profesional que desarrolla el fisio, con vistas a la posible mala praxis y, por tanto, su posible responsabilidad. Tal vez sabiendo el fisio, qué consecuencias puede tener cuando no se guarda el protocolo correspondiente y el abogado al mismo tiempo sabiendo qué actividad desarrolla el fisio, pues pueden aunar esos conocimientos y, tanto en la parte jurídica, la demanda puede presentarse de una determinada manera, incluso no ser responsable el fisio, pensando que sí, si su protocolo de actuación es el correcto. Y, por otra parte, el alumno de fisio, pues se ve enriquecido también, porque cuando sale al mundo laboral, pues nos guste o no nos guste, el papeleo y la burocracia jurídica es tremenda. Entonces, pues lo primero que se plantea es firmo este contrato laboral o no, me pongo por mi cuenta o no, qué riesgos conlleva. Sé que eso es un poco tedioso para el que no se dedica a ello, pero, bueno, sabiendo un poquito de qué se trata, las cosas son más fáciles. Cuando habéis tenido el primer proyecto, que era la patente, seguro que os habéis planteado problemas de carácter jurídico que después habéis dicho, si lo hubiéramos preguntado antes, hubiéramos sabido algo. Claro, entonces es un poco acercar el mundo del derecho a las distintas profesiones que yo creo que podrían ser interesantes. En este caso el proyecto ha sido fisio y derecho, pero bueno, continúa. Entonces, de esta manera, Mónica vino a impartir unas clases, unos seminarios sobre derecho laboral, derecho mercantil y derecho fiscal a mis alumnos, donde yo les pido que hagan un trabajo en grupo de montar su propio centro de fisioterapia. Entonces, ellos necesitan conocer a qué consejerías tienen que acudir para solicitar licencias, al ayuntamiento, qué requisitos son imprescindibles, qué leyes tienen que conocer, por ejemplo, de prevención de riesgos laborales, leyes incluso de extintores, contra incendios, etc. Entonces, aprenderse una ley de memoria, pues quizá para el sector sanitario es muy aburrido, pero hacerlo de una forma tan dinámica como montar tu propio proyecto, que luego el día de mañana es una de las cosas que van a tener que hacer y contado desde la visión de un jurista, pues era una muy buena idea para hacer ese aprendizaje de forma muy dinámica y divertida. Eso, por un lado, les ayudó muchísimo a desarrollar su trabajo, que la verdad es que fueron trabajos bastante excelentes, y luego a continuación lo que hicimos es, el grupo de alumnos que mejor trabajo habían hecho, se pusieron en contacto con alumnos de derecho para ayudarles a desarrollar el proyecto de derecho, que ahora os lo voy a contar. Efectivamente, una vez que nosotras dos habíamos participado, yo fui a su clase de fisio y ella la mía, nos dimos cuenta que eso podía trasladarse a los alumnos. Entonces, lo que hicimos es que aquellos grupos que voluntariamente se presentaron, y dentro de ellos los mejores, se pusieron en contacto, hicieron un trabajo donde expusieron a los alumnos, tanto de fisio como de derecho, bueno, pues todas las innovaciones que para ellos les había supuesto el conocer directamente cuál es la actividad del fisio, y también para los de fisio lo que implicaba, bueno, que cuando la ley dice hay que hacer esto y esto, no es porque sí, sino porque tal vez lo que trata de evitar es que haya daños a terceros, que no son, y que son perjudicados sin que tuvieran que serlo. Y bueno, creemos que la experiencia ha sido muy positiva, y que, bueno, es extensible, es un proyecto, no es una propuesta interdisciplinar, no solo, vamos, de distintas carreras, de distintas materias, siempre que yo pueda ser. Y ya para acabar, pues decir que los objetivos que nos habíamos planteado en inicio del proyecto, pues creo que se han cumplido, lo que pasa es que no podemos mostrar datos significativos, porque al ser la asignatura en diferentes semestres, pues tenemos que ver la forma de poder hacer las rúbricas de evaluación para ver cuáles son los resultados de mejora respecto a unos y a otros. Pero bueno, los objetivos principales que fueron que trabajar el desarrollo del trabajo en equipo y el liderazgo de los grupos se consiguió. Por otro lado, que el alumno tuviese un conocimiento más profundo de la deontología, de la ética, y para el día de mañana hacer un trabajo mucho más responsable y prudente también se consiguió, el alumno es más consciente. Y bueno, un poquito esto es el proyecto que hemos hecho, y que esperamos que alguien más se anime a colaborar. Muchísimas gracias. 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 Gracias.